Cuba Información A quien no le está yendo nada bien es a la bloguera cubana Joana Sánchez que Joani Sánchez, quien ha sido recibida con ruidosas protestas en los sitios donde se ha presentado, en Brasil Los manifestantes la llaman mercenaria y persona nangrata Una sencilla búsqueda en internet acerca de los primeros días de la gira internacional de la bloguera cubana Joani Sánchez nos ofrece decenas de miles de publicaciones y dado que aún visitará otros 10 países en 80 días se espera que esta increíble cobertura informativa se sostenga o se incremente en ese tiempo En el primer país, Brasil, se sucedían las protestas en su contra por parte de organizaciones del Movimiento de Solidaridad con Cuba que eran descalificadas por la protagonista como piquetes de extremistas en una estrategia terrorista Un día antes Sánchez aplaudió las protestas en su contra porque dijo, son señal de libertad de expresión pero ahora ha cambiado de opinión ahora dice que son actos de origen terrorista Estas personas portaban carteles con acusaciones muy directas contra la bloguera ser una mercenaria y actuar en consorcio con grandes poderes mediáticos y políticos incluso con la CIA ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Acerca de la primera acusación, la de actuar por dinero daremos algunos datos Desde 2008 y en apenas 5 años la bloguera ha recibido más de 30 premios de grandes grupos mediáticos y fundaciones políticas por los que ha ingresado, sólo en este concepto una cantidad cercana a los 400.000 dólares Han sido premios del Grupo Prisa el Foro Económico Mundial el Consejo por la Libertad de Cuba de Miami o el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos Además, son varias las grandes empresas de comunicación que remuneran a Sánchez por sus colaboraciones Citemos sólo tres Radio Nacional de España el diario El País que según algunas fuentes le abona cerca de 2.000 dólares mensuales y la Sociedad Interamericana de Prensa que le entrega 6.000 dólares al mes Con estas altísimas remuneraciones por las que no paga impuesto alguno parece chocante que en su blog denuncie sufrir penurias económicas incluso alimentarias en Cuba o que haya organizado una colecta de donaciones por Internet para sufragar su gira He venido a Brasil en un boleto económico que se compró a través de la reunión de dinero vía Internet de varios bloggers y personas que trabajan en las redes sociales Sobre la segunda de las acusaciones la de actuar para grandes poderes en la sombra daremos algunos datos Joani Sánchez tiene una estrecha relación con la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana, la SINA que ha visitado en numerosas ocasiones Fotografías, vídeos y cables revelados por Wikileaks muestran encuentros con diplomáticos norteamericanos como el propio jefe de la SINA Michael Pamley o la subsecretaria de Estado, Bisa Williams también con diplomáticos de varios países europeos aliados de Estados Unidos y defensores de la línea de sanciones a Cuba como Polonia y Suecia En 2011, un cable publicado por Wikileaks demostraba que su entrevista al presidente Barack Obama que supuso un gran espaldarazo mediático para su blog en realidad no fue realizada a Obama sino cocinada por funcionarios de Estados Unidos en La Habana En esta línea, su blog se mantiene libre de la aplicación de las leyes del bloqueo a Cuba Por ejemplo, mantiene activo el servicio Paypal para cobro de donaciones inaccesible a personas o empresas de la isla Pero es otro importante poder quien ofrece abierta protección, promoción y financiamiento directo a la bloguera El poder mediático Además de las colaboraciones para varios grandes medios Joani Sánchez es, desde finales de 2012 vicepresidenta regional para Cuba de la SIP la Sociedad Interamericana de Prensa un cártel patronal que reúne a 1.300 medios del continente y que hoy constituye el principal factor de oposición política a los gobiernos de izquierda en América Latina La historia de la SIP en sus 70 años está marcada por el apoyo a las dictaduras y los golpes de Estado en el continente No es de extrañar que con semejantes apoyos su blog Generación Y goce de cierta popularidad Pero hay aspectos que apuntan a que este blog lejos de ser una iniciativa individual e independiente es en realidad una gran operación internacional con un extenso equipo técnico detrás Por ejemplo, tiene 18 versiones idiomáticas algo de lo que no dispone ni siquiera la web de Naciones Unidas Está alojado en un servidor de Alemania cuyo ancho de banda es 60 veces más potente que el de toda Cuba Y al menos 50.000 de sus seguidores en la red Twitter son en realidad cuentas fantasmas o inactivas lo que hace pensar en la existencia de una estrategia de ciberacarreo o popularidad ficticia un servicio especializado cuya contratación muy pocos se pueden permitir Con todo ello, numerosos analistas apuntan a la construcción desde importantes centros de poder de un personaje opositor con rasgos atractivos para la juventud cubana y personas progresistas del mundo Una mujer joven, usuaria de las redes sociales e independiente políticamente que en sus crónicas extiende al mundo las limitaciones y frustraciones de la población en Cuba Joani Sánchez y los medios que la acompañan insisten una y otra vez en un mensaje central la censura gubernamental a Internet en Cuba Sin embargo, silencian varios elementos Uno, que su blog no está cerrado en la isla Dos, que la mala conectividad a Internet en Cuba es producto del bloqueo de Estados Unidos Tres, que numerosos sitios web cubanos han sido cerrados por orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otros censurados por orden de empresas como YouTube o Google Y cuatro, que los internautas de la isla no tienen acceso a páginas y servicios de Estados Unidos porque viven en un país prohibido por las leyes norteamericanas Así lo narraba el escritor uruguayo Eduardo Galeano en una reciente visita a La Habana Es una de las formas del bloqueo, el bloqueo de las comunicaciones que rara vez se menciona, pero que es muy importante Intentando heroicamente comunicarme por Internet desde el hotel donde estoy Entonces, bueno, me he topado con ese cartelito que dice En los primeros días de su gira los medios han tratado de presentar un rostro amable e independiente de la bloguera Joani Sánchez víctima ahora no solo del gobierno cubano sino también de sus partidarios en Brasil Y han pasado por alto, por ejemplo algo tan relevante como el apoyo explícito de la bloguera a la política de injerencia y extorsión política del gobierno de Estados Unidos contra su propio país Para restablecer relaciones con Estados Unidos hay una serie de requisitos necesarios que Cuba debe cumplir declaraba Pero la gira de Joani Sánchez por más de 10 países no ha hecho más que empezar y dará sin duda para numerosos análisis Yo pensé qué orgulloso estoy de ser casi compatriota de los habitantes de ese país prohibido porque el asunto está en preguntarse ¿prohibido por quiénes? ¿y prohibido por qué? Quizás prohibido que a pesar de todas sus contradicciones y dificultades sigue siendo un ejemplo de dignidad nacional para los otros países a veces ninguneados pobres, pequeños que no tienen derecho al patriotismo porque el patriotismo es hoy por hoy el privilegio de los países mandones de los ricos de los poderosos que son los que juzgan a los demás y dictan sentencia y también por el peligroso ejemplo de la solidaridad que Cuba ha seguido y sigue siendo capaz de practicar a pesar de sus condiciones de vida muy difíciles de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.